...contigo hablo niña, levántate... ...Jesucristo le dan a conocer que hay una niña muy enferma, muy grave... ...incluso antes de llegar a la casa le dicen... ...no, no te molestes, la niña se ha muerto... ...hay momentos en la vida en los que aparentemente... ...parece que todo está perdido... ...de hecho pues el padre de la criatura se dio que dar... ...tan desconcertado, diciendo, jo, yo he buscado a este hombre... ...que podía curar a mi hija, ¿cómo puede ser? A veces parece que en la vida se nos cierran todas las puertas... ...y como que ya no hay más que hacer... ...y dices, bueno, no, sin embargo, el Señor no se rinde... ...una definición muy bonita de un cristiano es aquel... ...que no se rinde nunca, María al ver a su hijo muerto... ...al pie de la cruz, pues no se rindió... ...cuántas veces los santos son aquellos que nos dan esperanza... ...porque cuando hemos perdido todas las esperanzas humanamente hablando... ...nos traen la presencia de Dios... ...y con Dios siempre hay futuro... ...porque Dios es el dueño de la historia, es el dueño de la creación... ...Él puede en un instante cambiar todas las cosas... ...y por eso aunque aparentemente todo esté perdido... ...si esté Dios con nosotros, no nos podemos rendir... ...la vida es una constante invitación... ...ya no vale la pena, no insistas, está todo fatal... ...no te muevas, esto es lo que hay... ...y eso, claro, engendra una profunda desesperanza... ...no, no, vamos a ver, por muy mal que estén las cosas ahora... ...pues si el Señor quiere, Él puede intervenir... ...y puede cambiar de un momento para otro absolutamente todo... ...y sobre todo, tengo toda la vida eterna por delante... ...tengo un futuro grandísimo con Él... ...y lo que a lo mejor me ha sido negado en la tierra... ...lo que yo ahora no he podido disfrutar... ...pues de la compañía de un familiar, de la salud que no he tenido... ...del dinero que me ha faltado, del bienestar... ...todo eso, en la vida eterna, se nos va a dar con creces... ...por lo tanto, vamos a pensar que el mayor enemigo... ...del hombre es la tristeza, es la desesperanza... ...es el pensar que no hay futuro... ...es el rendirnos, el sentarnos al borde del camino y decir... ...para qué seguir avanzando, si ya está todo perdido... ...como el padre de esta niña que dijo, bueno... ...y cómo termina el Evangelio, niña a ti te lo digo, levántate... ...porque al final, lo que aparentemente era un desastre... ...el Señor en un instante lo puede cambiar... ...esta es nuestra esperanza, de la que no podemos nunca desistir.